Regresamos con Transmisión Especial Nacido en esta ribera De la Arauca, mi grador Yo también traigo el legado de la patria de Simón Yo soy Joropo, soy Lanaita, soy Tampón Yo soy el Llano, soy el Zulia con su sol Del macizo guayanés, soy monaguense Soy cubanés, soy de Amazonas y el Delta Yo soy de un puerto tuzano, soy caribe no espartano Y soy guanipa también Yo llevo el frío del andino en su montaña Yo traigo el alma, cancionera de la lense Soy los médanos de coro, soy garabobo Tengo la fe del Yaracú y su gente Con su reina María Alionza, sí de Miranda y la costa Soy yarabueño también Y de Caracas de nacimiento y orgullo Soy la Caracas, la Sabina Y ahora están las palmas, a ver Papá, papá Makuro Que se escuche이라는 alipan ¡Hey! ¡Eh! Mentira ¡Ah, adoro el tambor! 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 ¡Ah! 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 venezolano, aquí vienen de otros países, han hecho vida aquí, aman este país, muchísimas razas, tenemos las mujeres más bellas, los paisajes más hermosos y el mejor corazón mi gente, así que cuando decimos venezolano decimos duro, que salga de aquí, ok, estamos de acuerdo, como te sea ánimo, hoy están los venezolanos, ok, oído el tambor, tengo un himno nacional, muy nacional, tengo una linda bandera, tengo un escudo precioso, tengo el anago chinchera y tengo una patria grande que se llama, el chinchera, el aplauso para ustedes mismos que son los mejores, yo creo que me levanten la mano los enamorados, donde están los enamorados y enamoradas, va a ver, donde están los despechados, ustedes saben que siempre le sucede a uno, que uno se consigue en algún momento de la vida o en muchos momentos no conseguimos, conseguimos una pareja que nos dice a nosotros, me voy a ir, me voy, como para que uno, tú sabes, se asuste, ¿no? me dices que te vas y yo no sé, que debo contestarte, que tienes tantas cosas que atender, que tienes que dejarme, ya ves que te lo dije corazón, que nunca la quisieras, ya ves que yo he tenido la razón, que sabe pasajera, me dices que te vas y siento yo, que el mundo se derrumba, tú no tienes la culpa porque yo cabe mi propia tumba, ya ves que te lo dije corazón, que no te enamorarás, ya ves que yo he tenido la razón, tú nunca entiendes nada, que cosa voy a hacer sin ti, las horas que no estés aquí, no sé qué es lo que voy a hacer cuando ya no te pueda ver, a quién le vas a dar a tu amor, tus besos y tu corazón, a quién vas a llamar a quién, vas a mirar así como me miras, a quién le vas a dar a tus horas de pasión, en madrugadas frías, si te vas, pues ya no pierdas tiempo, no sé por qué será coaje o dignidad, pero no te detengo, vete ya, sin tantas despedidas, al fin que si te vas, yo seguiré mi vida, y que viva el amor, siempre y cuando sea correspondido que cosa voy a hacer sin ti, las horas que no estés aquí, no sé qué es lo que voy a hacer cuando ya no te pueda ver, a quién le vas a dar a tu amor, tus besos y tu corazón, a quién vas a llamar a quién vas a mirar así, como me miras, a quién le vas a dar a tus horas de pasión, en madrugadas frías, si te vas, pues ya no pierdas tiempo, no sé por qué será coraje o dignidad, pero no te detengo, vete ya, sin tantas despedidas, te quedas o te vas, me quieres o me olvidas. Una gran iniciativa, le agradezco mucho al gobierno nacional, a Jorge Rodríguez, a nuestro calde, que nos ha devuelto la ciudad que nosotros queríamos, a la Caracas, bella, ese casco histórico tan hermoso, esa plaza Bolívar, esta plaza Diego Ibarra, bueno, tantos espacios hermosos que tiene nuestra ciudad. Yo quisiera aprovechar esta ocasión, por supuesto, para hacer un regalarles a ustedes, un manojo de canciones de alguien que fue muy especial para mí, que me dio mi primera oportunidad en televisión y que fue especial para todos nosotros los venezolanos, especial para la venezolanidad en general. Para el maestro Simón Díaz, quiero hacer este manojo de canciones, que la disfruten y que allá donde quiera que se encuentre, las escuche y que lo seguimos queriendo a nuestro tío Simón. Música Por un caminito verde, del Palenque a la casera, con el oleaje del viento, mujer bonita me hiciste que te dijera, si mi amor se quedaría, o era nube pasajera, y que te dejara escrito, en mis canciones cuantas cosas te ofreciera, te ofreciera mil bellezas naturales de mi tierra, quien supiera de tu gusto para darte las más bellas, envueltas en mis cantares cuando el arpa me atropella. Te mando mi corazón, porque el amor está lleno, y repleto de esperanzas como boca en canoero, como sediento que encuentra manantial en el estero. Mercedes se está bañando a las orillas de un río, mirando pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa, se parece una esmeralda con flores de chupa chupa, que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa, se parece una esmeralda con flores de chupa chupa, que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allá hay un caimán se va aunque mide más que una cuadra Con más cachos que un menao y más dientes que veinte babas Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llegue el reco del caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo se baña sin percatarse Que cuando llegue el reco del caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él Cuando llegamos al bozo la mujer no se veía el caimán Patas pa' arriba dormía de lo más sabroso Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato que son cosas del destino Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato que son cosas del destino Y que de aquí en adelante que cuente con este amigo Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A ver ese con su potranca que lo tiene marbascado El potro da tiempo al tiempo Caballo viejo no puede perder la flor Que me dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Camarita, camarita, preséntenme a esa muchacha Y que vivas y buenos días Sabroso Yo soy natural de aquí, oriundo de un bravo pueblo Soy natural de este sol y aquí tengo mis raíces De donde muy niño quise ser defensor de lo nuestro Y es por eso que me encuentro cantando al pie de un arpa Como el venero que zarpa con un incierto destino Salí a vencer los caminos por mi herencia recorridos Y en nombre del buen sentido Ante mi Dios y mi gente Puedo decir firmemente que Paco no fue nacido Cuento con lo que cuento desde que tengo conciencia Y no creo en apariencia, ni en suerte, ni en adurancias Yo creo en la esperanza, déjame mi Dios bendito Yo creo en el amor bonito que me da mi vieja santa Si un día mi voz se quebranta, será que me encuentro herido Busca de un amor perdido o de una amistad ingrata Y ahí es cuando habrá garganta para cantar las canciones Y alegrar los corazones que por amor se agiganta Sabroso, sabroso, sabroso Cuando tanto me ilumina la fuerza de un sentimiento Que hace resaltar mi acento, ser del año original Mi esencia de cardenal, que fluye rojo de las penas Esa que al cantar resuena como un color parecido Torre mi pasol ácido, si la sol pa' mi dedo Nota tras nota voy yo con pasión y con cariño Y en rojo intenso metiño, la sala de mi estandarte Diciendo por todas partes soy cardenal de este niño Yo soy de aquellas prateras de donde nació Bolívar Yo soy paisano de Rivas y vecino de Miranda El mismo que en su demanda viene pregando ante el mundo Su sabia dama profundo de libertad y de patria Sabia de una noble patria que la cobija a sus hijos Sabia de un hombre que dijo que viva mi Venezuela Canta detrás de la escuela, reza como un juramento En su acta de nacimiento, Natura E de Venezuela Ya sabroso, ¿no? Ya Ya Este tema que viene a continuación ha sido grabado por muchos artistas Aquí en nuestro país Fue escrito por dos puertorriqueños, Herreros y Almenteros Ya ustedes lo conocen y por supuesto Que lo vamos a cantar todos juntos Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Lo envío el vuelo, ni el nido al turquía Soy como el viento en la pies Siento al caribe como a una mujer Soy así, ¿qué voy a ser? Soy de cierto selva que me involucra Y al andar de con mi estela Y al andar de con mi estela El rumor del llano en una canción Que me espera Que me espera Y te amo el mejor país del mundo ¡Aplausos! 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 ael Viene Cristina Marca, viene mi tío Cristóbal Jiménez, viene mi hermanita Fabián Ochoa, viene mi gran amigo Luis Silva, y hoy están los investistas. Debergación Milón Malacuja. A lo largo de mi carrera y en los escenarios donde me he presentado, no crean que todo ha sido muy fácil, ¿no? Siempre la gente, el público y muchísima gente ligada a nuestro medio, hace comparaciones, a veces negativas, a veces positivas, pero por lo general las comparaciones son odiosas. Como muchos de ustedes saben, yo vengo de una familia de artistas, mi padre reinando armas. Muchas veces canto canciones de mi padre, mucha gente dice, pero ¿por qué no canta las tuyas? Y cuando hago un show y no canto temas de mi padre, la gente dice, pero ¿por qué no te cantas algo de tu papá? Y yo por supuesto les traigo un regalito, aunque sea una, tres, cuatro cancioncitas, así corticas, de mi viejo. Para ustedes. Es tanta la sed que tengo, la sed que tengo, la sed que tengo, que siento el pecho imprimido. ¿Por qué no me das tu amor, tu amor tan tierno, si es tan puro mi cariño? Cada vez que veo la lluvia, me pongo triste y es que no hay nadie conmigo. Llévame que ya no aguanto, que ya no aguanto la soledad en que vivo. Dago un beso, tomo un beso, mírame que yo te miro. Tu corazón, llévame siempre contigo. Llévame el portal de la dicha, clava tu nombre en mi signo. Llévame un beso, tomo un beso, mírame que yo te miro. Ábreme tu corazón, llévame siempre contigo. Llévame el portal de la dicha, clava tu nombre en mi signo. Llévame el portal de la dicha, clava tu nombre en mi signo. Llévame si es que te atreves, desafiamos el peligro. Debe haber algún consenso, para los que dan cariño. Vete en el cáncer al rancho, antes que llegue el domingo. Y dime si miedo alguno, que vas a verte conmigo. Dame un poco de tu amor, pa' vivir otro poquito. No quiero seguir solito, pa' no morir de dolor. Ya mi pobre coraza, se está quedando sin fuerzas. Y si tú no lo remedias, pobrecito el corazón. Vete en el cáncer al rancho, y vámonos con el sol. En el campo del amor, cuando nace alguna flor. Hermosa, siempre hay un ruiseñor. Que la vida con pasión, preciosa. En el campo del amor, cuando nace alguna flor. Hermosa, siempre hay un ruiseñor. Que la vida con pasión, preciosa. La fantasía de sus años comenzó. Y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que al sol te encuentres, cuide siempre tu esplendor. Y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que al sol te encuentres, cuide siempre tu esplendor. Quince años, para contar las estrellas. Quince años, para empezar a vivir. Y habrá muchos caminos esperando, para dar transceso al mundo. Que te toca dividir. Quince años, que se amóla en la natualle. Quince años, para sentirte mujer. Recibe de mi parte quince besos. Abrazados al cariño, que haya en ti deposité. Las flores se merecen siempre flores. De los más bellos colores, para forjar su verguén. Esas canciones que tanto te hablan de amor. Escúchalas mañana cuando me ausente. Fueron escritos con tinta del corazón. Escúchalas por favor, para que de mí te acuerdes. Esas canciones son mi única fortuna. Hoy eras una por una, y verás lo que se siente. Búscame allí, cuando quieras encontrarme. Prometo no defraudarte, seré tierno y complaciente. Nunca me olvides, aunque me halle muy distante. Ya vendrán otros instantes, vamos a ganarle al tiempo. Ya volveré, a consentirte de nuevo, a mostrar cuánto te quiero. Y poder, comerte a besos. Y poder, comerte a besos. Pa, pa. Ay, tra la y tra la llegó a un poqueño que no tiene cadencia. Si hay estilo que más puro y naque, de lo criollo y lo genuino. De la venza más atariego, el de escuela y del camino. El de los grandes poetas, el mismo de Florentino. Que en la sabana resueña por ser largo el peregrino. Con la esencia recia, el trinco pelo el soquino. Lleva el aroma sutil, de más tanto perecido. Con el calor sabanero, con el sentir polerito. De un obreco locureño, de un buen señor antivo. De varinas portuguesa, de mi guarico querido. Con el abrazo, con el diálogo todo. Y a los vecinos, de lauca y del casanare. De un venta de mil motivos. De linchada y del guadiare. Hasta los pueblos andinos. Sin rencones ni crellas. Intrigas ante agonismo. Ese caro que de un sueño. De guardia ni paternismo. Pues no se deba olvidar. Bolivar ya nos nacimos. Quiero aprovechar la ocasión. Ya en especial. Baito, 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 baito. Que no va a este festival. ¿Qué pasó con el ánimo? ¿Va a esta la bulla? ¿Va a esta la bulla? Ah, bueno. Mucho cuidado, pues. Aprovechar esta ocasión. Para presentarles a estos cuatro venezolanos. Que me acompañan a lo largo de este país. Me han acompañado en Colombia. En Nicaragua y en otros países. Presentarles uno por uno. Para que llevan este talento impresionante. De cada uno en su instrumento. De primera alineación. Les voy a presentar a un personaje que viene de Caracas. Y este patio. Me ha acompañado por varios países. Un virtuoso en su instrumento. Todo un maestro. En Amaracas con ustedes. El señor Alejandro Galindo. Caracas. ¡Caraacas! 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 De primera alineación! ¡Caraacas! 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 De esta… ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, Alejandro Blalinto! Yo no me quiero imaginar a este hombre en sus tiempos de ocio en la adolescencia De verdad que no De segunda alineación le quiero presentar A otro personaje talentosísimo, gran amigo Viene de por aquí cerca, viene de la pastora En las cuatro cuerdas blindadas del bajo con ustedes El señor Alexander Yagua El señor Alexander Yagua El señor Alexander Yagua El tercero en la alineación Le quiero presentar a un personaje que es mi gran amigo Bueno, eso es lo principal para mí, que sea mi gran amigo Darwin Gracias Del galán del grupo Ha recorrido cuatro continentes con su música Ha llevado al cuatro A infinidad de países en el mundo Ha estado en el África, en Europa En muchos países de América Y en el Asia Viene de rubio, estado Táchira Ahora están los ocho Con ustedes el señor Darwin Que van a en el cuatro Ocho en el cuatro ¡Pero si querían buscar! ¡Pero si querían buscar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!